¿Qué es lo más importante? Del conjunto lo que ha intentado es ir asimilando conceptos, hemos mejorado en fases del juego, hemos competido ante un buen rival, en definitiva lo propio de este tipo de partidos amistosos, competir, coger ritmo, coger sensaciones, una lástima las acciones para poder haber hecho gol que creo que el equipo ha tenido 3 o 4 muy claras, la que damos en el palo, el mano a mano con el portero, la que nos quitan debajo de los palos, creo que por lo menos para el refuerzo y la confianza del equipo también era positivo, pero bueno, al final un partido de preparación y a seguir enfocándonos y preparándonos para la liga. La actitud del equipo siempre ha sido, es y será magnífica, yo creo que en eso que este equipo tiene un 20 sobre 10 en actitud, luego es verdad que la actitud la reflejan en los entrenamientos, la transmiten en los partidos, ese espíritu de rebeldía lo tenemos y es cierto que esa preparación que estamos realizando pues ojalá también se vea completada con las incorporaciones que podamos hacer en el mercado de invierno, que nos ayuden a la causa, que nos ayuden a sumar efectivos que evidentemente de cara a la, no solo a la competencia interna, sino para poder afrontar los siempre contratiempos, los muchos contratiempos que hay en el fútbol, hoy sin ir más lejos, pues hemos tenido que medir las cargas de Poado, de Sevilla y Arder, porque no podían jugar, las recuperaciones de Rubén Sánchez, Villahermosa, Luca, es decir, al final todo esto es un momento de preparación que el equipo lo está haciendo con muy buena actitud, como tú decías al inicio de la pregunta y bueno, desde esa actitud pues es la manera de seguir mejorando y seguir progresando que es lo que queremos todos.